¡Suscríbete al canal! Mis caminos dividí, para nada Ya te di todo de mí, para que fueras feliz Y tú nada Ay, yo fui quien estuvo contigo cuando tú más lo necesitabas Yo fui quien dio la cara por tu amor sin importarme tus problemas Después que me jugué todo por ti, vienes con tu cara lavada Diciéndome que no te hace feliz, un compromiso que me deja Pero si yo te pido amor, tú no lo niegas Y vas a quedar Que si te veo en la calle yo te bese Que si nos encontramos nos rumbiemos Que te agarre del brazo y que te lleve El día que esté bebiendo y nos crucemos Vas a quedar de moza porque quieres Pero si es lo que quieres yo te dejo Vas a quedar de moza porque quieres Pero si es lo que quieres yo te dejo Por amor Ay, por ti, por ti, por ti No hay un día en día que no me lo ve Por ti, por ti, por ti No hay un día que no viva contento Si te dicen que yo Cuando perdiste de otra mujer No pares por amor Que se la gente inventando cuerpos Hay tanto sufrir y sufrir Tanto llorar y llorar Pero hoy estoy contento Que se vaya el sufrimiento Que se ubique en otra parte Que mi cuerpo es de tus besos Ay, amor Por ti, por ti, por ti No hay un día en día que no me lo pegué Por ti, por ti, por ti No hay un día que no viva contento Si te dicen que yo Ando pendiente de otras mujeres No prestes atención Que se la gente inventando cuentos Si, pero si crees Pierdes Ay, quiero aprender a volar Y si tú me besas Yo toco las nubes Quiero aprender a cantar Y si me acaricias Regano a Dios me des Quiero aprender a olvidar Y tú eres la única que puede Arrancarme del alma Esos recuerdos que tanto duelen Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Y tú eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Y tú eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Por tantos años Por tantos años Viví en mil amores Viví equivocado Pretendí encontrar un arroz En un árbol caído Y por eso casi que me caigo Al final del abismo Pero tus ojos con una mirada Del fin me sacaron Y tú eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Para Madora Peñín Y Cristi Sertández La reina La reina Javier Hay un hombre como tú Es la que me pone así ¿Cómo? Que me pone lo color Lo color, lo color, lo Y tres veces a la oscura ¿Qué quiero yo? Ay, yo no sé quién es tú ¿Qué es lo que me hace sufrir? Cuando la veo en la calle Está bonita caminando Se acelera cada rato Mi corazón Me la ve, me la ve Ahí ya llegó Y hasta en mí La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa Qué cosa hermosa Y de verdad ya me muestra el ombligo Porque hace eso conmigo La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa Qué cosa hermosa Cuando ahorita me muestra el ombligo De una mojada De eso conmigo Ay, cómo saben que la miro Se con el moño más desprendido Vamos a utilizar mi vida La minifalda más que critica Y así llego y medio cerco Tiene perfume en todo su cuerpo Y lo que me da alegría Que anda solla con Martí de Lí Ah, ja, ja, ja Ahí llegó La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa Qué cosa hermosa Y de verdad ya me muestra el ombligo ¿Y por qué hace eso conmigo? La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa Qué cosa hermosa Que él vuelve a tu vida nuevamente Olvidando el daño que le hizo a tu vida No le importa si otro amor conquistó tus días Que en verdad te enamoraste No imaginas Dile que lo olvidaste Que tienes a alguien Que te enamoraste Que no te interesa Que por sus traiciones Bastante lloraste Y a sus ilusiones Más nunca regresa Dile que lo arrancaste De ti eternamente Que ya más no intente Volver a tu lado Que a ti te interesa Vivir el presente Conmigo quien te hizo olvidar el pasado Y dile que aprendiste conmigo Los valores de amar a alguien Que el que ama Respeta el cariño Que siente y no entrega su amor A más nadie A más nadie Dile que lo olvidaste Que tienes a alguien Que te enamoraste Que no te interesa Que por sus traiciones Bastante lloraste Y a sus ilusiones Más nunca regresa Mi mona linda Yo siento que volví a nacer Desde el momento en que te conocí Mi reina linda Desde que de ti me enamoré Toda mi vida te la entregué Desde ese día No me quedes espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte Y pude conquistarte Sé que Dios te hizo Fue para mí Eso no lo pudo Porque de otras No hubiese podido Enamorarme Deseo que este amor bello Perdure todo el tiempo Que jamás se corre Lo que siento Y piense en mi en todo momento Y hay razones para mi vivir Para descansar y despertar Y hay razones para ser feliz Disfrutando tu amor Nada más Conocerte, enamorarte Comprenderte, valorarte Respetarte y consentirte Extrañarte y pensarte Serte fiel y tenerte Y hay razones para amarte Lo juro mi amor No me quedes espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte Y pude conquistarte Música 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 Ahí me va a tocar Presentarme en tu casa Aunque mi cara no es tan conocida Tengo que darme cuenta que me amas Porque no estoy de burla ni de risa Hoy me pregunto donde esta mi vida Agarrada de tu vida O solo es un vacilón Hoy se acaba el complot de tus amigas La que explota mi bolsillo Por traerme una razón Hoy se acaba el complot de tus amigas La que explota mi bolsillo Por traerme una razón Hoy despejo toda duda Que prometa mi sufrido corazón Hoy tu lloras o seré yo Quien maldiga todo lo que sucedió A mi me gusta Que valoren lo que soy A ti te gusta que te quieran nada más Si te arrepentiste para estar conmigo Todo aquí se acaba No eres mi destino Si ya tienes novio Y a mi me rumbeaste Pobre del muchacho Que a yo le pegaste Y si no te acuerdas Lo que prometiste Controla esos tragos Porque así no sirve Y si solo fue aventura Te aseguro que me voy Ay me vuelves loco Tu eres moscura Pero pendejo no soy Ay me vuelves loco Tu eres moscura Pero pendejo no soy Mientras que tu en las fechas especiales Te olvidabas de mi La otra persona con simples detalles Alegraba mi corazón Mientras que tu con palabras groseras Me alejabas de ti La otra persona decía Te extraño Hoy quiero verte mi amor Uy Poquito a poquito Me fuiste perdiendo Y ahora que reclamas Quisiste que fuera el payaso En tu cinto Y no me da la gana Y bien que vaina rara Ahora que no quiero Si quieres conmigo Ya no me interesa Corre tu maleta Y busco otro camino Ábrete pequeña condena Que a mi me gusta Me gusta Ábrete porque contigo No quiero nada Ya nada Lo que no sirve Se bota pa' toda la vida La vida Dios te bendiga Dios te bendiga No insista No hay más palabras Y no creas que Hay amargura Aquí en mi corazón Porque quien debe amargarse Es aquel Que en su arrogancia Pierde un gran amor Y ábrete pequeña con tela Que a mi me gusta Me gusta Ábrete porque contigo No quieres nada Ya nada Y que Dios me perdone Todos los pecados Y que me perdone La mujer que amo Por los malos momentos Que por mi ha pasado Le he negado tiempo Ay me duele en el alma Lo juro por Dios Todos los instantes Que no pude dar mi amor Yo sin ti no sería igual No quiero ni pensar Que no estás en mi vida Sé que no podría aguantar La triste soledad Si tú te marcharía Por eso he cambiado Todo, todo Ya no habrá motivo No habrá modo Que te sientas sola No me marcharé De ti Hay calidad de tiempo Porque al sentimiento Se le acaba el tiempo Calidad de vida Porque ella herida No del mismo beso Hay calidad de tiempo Porque al sentimiento Se le acaba el tiempo Calidad de vida Porque ella herida Cada vez que miro al cielo Y no te tengo Se oscurece el firmamento Se me olvidan los amigos Y hasta tiro la guitarra Porque tú no estás conmigo No me importan las parrandas No me importa quién me llama No me importa porque Si no estás no hay nada Hay nada Sin ti no tengo nada No tengo tu mirada Y tu mirada es todo Hay llamas Que el mundo se me aclara Con solo una palabra Porque tú tienes todo Yo no sé tú Qué le hiciste a mi alma Y a pesar del tiempo No me olvido de tu cara Ay, 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 nada Sin ti no tengo nada Sin ti no tengo nada No tengo tu mirada Y tu mirada es todo Hay llamas Que el mundo se me aclara Con solo una palabra Porque tú tienes todo Con solo una palabra Ella Leyte al mundo Así es